¡Muchas! ¡Eso sí! ¡Gosta, gosta, gosta! ¡Otra vueltecita! ¡Ey, ey, 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 ey! Ven amor a bailar este vals Que en tus brazos te quiere expresar Y después pasaremos a un bar A calmar nuestras ellas y a cenar Los licores provocan muy bien Y a cabo esta limeña también ¡Qué rico está el camarón! ¡Qué dulce está el chicharón! ¡Y los chocitos bien y no son! ¡Qué rico está el camarón! ¡Qué dulce está el chicharón! ¡Y los chocitos bien y no son! ¡Qué dulce está el chicharón! 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 usted es una maravillosa persona, mi tío querido que la quiero mucho